Les invito a disfrutar una excelente colección de accesorios de moda que llevan el sello de Adelina Bayer. Si de accesorios de moda se trata, a no dudar. Adelina Bayer, con su cordialidad en la atención y su especial forma de ser, siempre, siempre te vende algo. Con la elección del azul marino como color de base, una tonalidad que es sinónimo de relajación y tranquilidad y que además representa a la noche, se presenta este trajecito de camisaco y pantalón chupín en el que se luce la superposición de collares, peto dorado de corazones y gargantilla con tres trenzados de eco-cuero. El bolso tipo baúl es de eco-cuero labrado con detalles a contratono. Con distintos matices de azules, se exhiben aros, pulseras, cinto y anillos. Damos una vuelta de página para mostrarles un twin set de capa y remera de mangas largas, tejidos en hilos de oro y negro, con aplicaciones de delicadas piezas de encaje guipiur dorado. Estras, piedras facetadas, dijes y multiplicidad de cadenitas doradas forman la original gargantilla. La carterita baúl es un ítem indispensable. Es de eco-cuero croco color platino con incrustaciones de piedras. Empezó la liquidación en AVE Accesorios y las promociones de contado efectivo son muy atractivas. En el próximo programa, Adelina Bayer empezará a mostrar lo que se viene para primavera-verano con anticipos soñados.